¡Soyosaron los violines, los fuelles se estremecieron! Y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando en un saguán. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despreza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo. Como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un tipo encurdenado. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso que bailan los cosos de al lado. ¡Gracias!